El México que tenemos, al México que merecemos. Y esa es sin duda el enorme labor y compromiso que tiene esta gran imitancia. Hoy quiero enfrentar mi convicción ideológica, mis sueños que he compartido con ustedes, con los sectores y organizaciones de nuestro partido, al que hoy con una mayor responsabilidad desde mi posición como gobernador, en el cual con multitud... Nuestro ser de hoy y de hoy, si no ven, se sabe la tierra. Nuestro ser de hoy, si no ven, se sabe la tierra.